Hola amigos, Vaquita Política los saluda y por fin ya llegó la semana en la que ustedes se ponen muy contentos porque por fin van a ir a cobrar. Así es, estamos cerrando el mes de junio y empieza julio y ustedes empiezan a cobrar los últimos días del mes de junio. Así es, así que todo esto lo vamos a platicar rápidamente para que ya se me alisten, pero no son los únicos amigos, todos, todos, todos van a cobrar. Primero pensionados, IMSS e ISTE y luego todos mis queridos amigos de Pensión Bienestar también van a cobrar. Adultos mayores, personas con discapacidad y lindas mamás trabajadoras. Así que de todo esto vamos a platicar ya porque falta muy poco para que vayan a cobrar sus pensiones. Amigos, quédense conmigo, continuamos. Amigos, vamos a iniciar con este conteo. Vamos a hacerlo rápido porque realmente ya solo es un recordatorio debido a que faltan poquitos días para que empiecen a cobrar. Así que iniciemos primero con mis queridos amigos pensionados ISTE. Para ustedes, amigos, el pago llega el próximo jueves 30 de junio. Y la gran noticia de este pago es que viene acompañado del pago extra que corresponde al pago de 5 días de pensión y que también lo van a recibir el mismo día, el próximo 30 de junio, que es el próximo jueves. Así que amigos, felicidades y que reciban todos estos dineros para llenar ese monedero, esa cartera. Bueno, ahora vámonos con el pago número 2. Tenemos a mis queridos amigos pensionados IMSS. Para ustedes queridos, la pensión llega el próximo viernes 1 de julio. Ya en 2, 3 días empezarán a cobrar para que hagan sus previsiones y se vayan con su familiar o su acompañante. Y con todas las precauciones, cobren su dinerito. Perfecto, amigos. Ahora vamos a hablar de todas las pensiones del bienestar porque en este próximo mes de julio, que ya estamos a días, empiezan a cobrar. Así lo dijo la secretaria del bienestar Ariadna Montiel y lo informó con el calendario de pagos de secretaria del bienestar. Como pueden ver en pantalla, el próximo pago de la pensión de julio y agosto se realiza en el mes de julio. ¿Cuándo exactamente? Aún no tenemos una fecha oficial. Tenemos solo fecha estimada de que sea a partir del próximo martes 5 de julio, porque todavía hasta este domingo 3 de julio seguirán entregando tarjetas. Entonces hay que esperar unos días más para que les puedan pagar a todos de manera general. Pero en cuanto sepamos fecha exacta, claro que por supuesto que se las haremos a ver. Y también, amigos, si les empiezan a caer los depósitos en sus tarjetas y ustedes nos avisan con mensajitos en estos videos, se los vamos a agradecer infinitamente para darlo a conocer a toda esta comunidad de adultos mayores y personas que reciben una pensión del bienestar. Bueno, vámonos entonces con cada uno de ustedes. ¿Cuánto cobran? Vamos primero con número 3. Mis queridos amigos adultos mayores que reciben su pensión para adulto mayor y que cobran en el bimestre de julio y agosto $3,850 pesos. Ustedes, amigos, han venido cobrando normal y no se les debe nada. Entonces, para ustedes llega la cantidad estipulada bimestre a bimestre. Ahora vamos con el número 4, que son mis queridos amigos adultos mayores que tramitaron por primera vez su pensión del bienestar en el pasado mes de abril. Van a recibir pago doble $7,700 pesos. Así lo informó la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel. Ahora tenemos el número 5, que son mis queridos amigos personas con discapacidad que reciben su pensión y que en este julio les toca recibir $2,800 pesos. Solo es el bimestre, lo mismo si venían cobrando normal. Y no quedó pendiente el pago del mes de marzo. Entonces, solo reciben sus $2,800 pesos. Y solo les cuento, amigos, que en el caso de las nuevas incorporaciones, los que se están inscribiendo, tenemos el caso del estado de Sinaloa, que les van a hacer un pago doble de $5,600 a las personas con discapacidad. Solo en ese estado y se supone que también va a llegar en el mes de julio. Para que estén muy atentos a lo que diga el gobierno del estado. Bueno, vamos a terminar con... Número 6, mis queridas mamás trabajadoras que tienen niños pequeños y que también reciben este apoyo. Su pago es de $1,600 pesos y claro que también llegará en el mes de julio. Finalmente, les dejo el pilón que corresponde a los pagos triples para las personas que no cobraron en el mes de marzo. Solo para ustedes, amigos, si es este su caso y estoy hablando de las comunidades a las que no alcanzó a llegar el bienestar, entonces ahora van a recibir adultos mayores $11,550 pesos, personas con discapacidad $8,400 pesos y mamás trabajadoras con niños pequeños $4,800 pesos. Felicidades a todos, amigos, que muy pronto van a recibir estos pagos. Estaremos pendientes para el momento en cuanto empiecen a caer. Bueno, finalmente, amigos, quiero platicarles de este gran anuncio que hizo el presidente. Esta alianza entre Teletón y el gobierno para ayudar y atender a las personas con discapacidad en sus rehabilitaciones. Este tema es bien interesante, así que vamos a escuchar lo que el presidente dijo. Bueno, pues ahí está, amigos, se nos va y se va con su esposa, la doctora Beatriz Mueller. Esperemos que haya buenos resultados, que sea una visita fructífera la que el presidente haga en Estados Unidos junto al presidente Joe Biden. Listo, amigos, pues por lo pronto me despido. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Bye, amigos, chao, besos, mua, adiós.